Bueno, al registro del candidato de la coalición Con Fuerza y Corazón por Veracruz asistió Beatriz Paredes Rangel, senadora de la República, Federico Salomón Molina, el presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Llunes Márquez, el exgobernador Miguel Ángel Llunes Hinares, son la fórmula del Senado, Sergio Cadena, dirigente estatal del PRD, Sara Ladrón de Guevara, la candidata de la segunda fórmula del Senado, y después una conferencia de prensa. Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, estuvo también en Jalapa el sábado. Encabezó esa conferencia de prensa en la que afirmó que una persona que no conoce Veracruz, una gente que no ama a Veracruz, una gente que jamás vive en Veracruz, no puede defenderlo. Por eso Pepe Llunes, un veracruzano acreditado, es el que tiene la capacidad de defenderlo y gobernar.